cómo poner la firma en la pantalla de bloqueo en xiaomi redmi note 12 si quieres poner la firma en la pantalla de bloqueo en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer que es sencillo y lo voy a explicar rápido lo primero que tienes que hacer para poderla para poder poner la firma en la pantalla de bloqueo es entrar en ajustes cuando estés en ajustes bajas y entras en esta opción pantalla siempre activa y pantalla de bloqueo ahora lo que vas a hacer es bajar de nuevo hasta el apartado de formato del reloj de la pantalla de bloqueo aquí simplemente bueno vamos a elegir el estilo si quieres elegir elegir el estilo de donde quieres que aparezca entra en información del propietario aquí simplemente escribes lo que tú quieras yo voy a poner ahora mismo y tienes que activar esta opción mostrar firma en la pantalla de bloqueo le das a aceptar como puedes ver ya aparece aquí como te dije antes si quieres puedes ir cambiando lo vale hasta la próxima